y hoy vamos a aprender tres efectos que se pueden hacer con cartas GAF vamos a comenzar con un efecto que es perfecto para comenzar tu rutina de cartomagia ya sea en magia de restaurante, magia de cerca o en magia de salón, un show y bueno, primero que nada muestras tu baraja clásica, baraja bicycle de toda la vida y le dices al espectador que en un momento ellos van a elegir una carta pero espera, ¿qué pasa? no creo que me gustan más las cartas, la baraja roja, ¿cierto? porque bueno, el azul tal vez no se vea bien, entonces mira, con un chasquido ahora todas, todas las cartas son rojas y bueno, vámonos directo a la explicación bueno, y por si no lo sabía, las cartas GAF son barajas o cartas que han sido impresas con alguna clase de truco o efecto que las hace especiales por ejemplo, en este caso, para esta rutina, para este efecto vamos a necesitar una carta doble dorso y la vamos a guardar en una caja azul esto es lo que se llama un convincer es decir, es lo que convence al espectador de que las cartas son azules, ¿verdad? ¿por qué? porque simplemente la mente, la mente del espectador sabe que si la caja es azul las cartas son azules, si la caja es azul, las cartas son azules y eso es así entonces no hace falta, no hace falta hacer cosas extrañas como el muestreo a la hindú o cosas extrañas no tendrías por qué justificar si la caja es azul, la baraja es azul entonces simplemente, casualmente dices bueno, vas a elegir una carta cuidado de no flashear, muy importante muestras casualmente dices, bueno, a continuación vas a elegir una carta y esto con el propósito de hacerles notar que no hay nada extraño no hay nada especial incluso puedes dejar la barajalada un momento decir, bueno, antes de las cartas mira algo con monedas bueno, lo que tú quieras lo importante es no darle mucha importancia y en el momento que estés listo para hacer el efecto dices, bueno, espera mejor con cartas rojas entonces vamos a hacer un Top Shot que ya también tenemos un video al respecto de Top Shot bueno, por si no lo recuerdas es con el meñique y los tres dedos se van a quitar al mismo tiempo haciendo esto muy importante quitar los tres dedos y sostener la baraja solamente con el índice y el pulgar pero si te das cuenta esto hace que la baraja cambie de color inmediatamente créeme que esto es muy fuerte para el espectador de verdad no se es algo que no se esperaba bueno, hay que controlarlo un poquito es algo que los espectadores nunca se esperan así que queda muy, muy fuerte queda la rutina muy visual y esto es perfecto para comenzar tu rutina para deshacerte de la carta hay muchos métodos si tienes Lab pues puedes mandarla a Lab o si no si no tienes Lab puedes empalvarla si estás así ya tenemos también un video de empalmes entonces bueno mientras dices bueno, la caja ya no va a servir entonces la puedes descartar con todo y la carta Gaf muy bien pues esa es la explicación del primer efecto y solo necesitas una carta doble dorso bueno, vamos al segundo efecto creo que una de las rutinas más fuertes que se pueden hacer con cartas Gaf son las rutinas de Wild Card que son las que van transformándose pero bueno, se merecen su video aparte entonces en este video traté de hacernos más breves también tenemos este de mira en mi bolsa mira en la mesa mira en mi mano lo iba a meter ahí en este video pero pues ya teníamos un video ahí exclusivo para este efecto que vale la pena de verdad y bueno, esto nos lleva al tercer efecto que bueno, no tiene mucho sentido si no se hace con un espectador así que te voy a dejar el performance aquí arribita entonces la charla sería así imagina que tengo las cuatro reinas de la baraja picas, diamantes, corazones y tréboles ahora imagina que quito dos y te las doy a ti ¿cuáles quité? ¿las rojas o las negras? vamos a suponer que nos dice las rojas muy bien, te voy a pedir que le des media vuelta a una de las dos y la regreses al paquete con la imaginación el espectador lo hace y finalmente les preguntas ¿qué carta volteaste? ¿la de corazones o la de diamantes? si te dicen la de diamantes dices, bueno todo lo que hicimos fue imaginación pero de alguna forma se volvió realidad la reina de diamantes es la única carta que está dada la vuelta no quiero que pienses que esto fue un movimiento rápido de manos para demostrarlo te voy a mostrar que la reina de diamantes es la única carta que es de otra baraja y no solo eso estaba tan seguro que ibas a decir diamantes que no hubo la necesidad de traer las otras tres reinas muy bien pues vámonos directo a la explicación de B-Wave este es un efecto de Max Maven que por muchos años Eugene Burger lo consideró el mejor efecto o mejor truco de paquete del mundo ¿verdad? este tiene ya su digamos su reedición o su remake en el Instagram de Patrick Kuhn que es básicamente el mismo concepto pero ya aplicado a un teléfono celular que bueno lo quitas la imagen y es más o menos el mismo concepto pero bueno la versión de Patrick Kuhn se va a hacer bastante buena bastante moderna que le hace verdadero honor a este gran efecto que pues es el B-Wave de Max Maven y lo explico porque la carta GAF en cuestión pues por muchos años fue muy difícil de conseguir pero ahora Bicycle ha sacado la nueva baraja GAF Index que ahí vienen como 5 cartas de estas 5 o 6 entonces ya no hay pretexto para no hacerlo puedes comprarla en tu tienda de magia local y bueno te lo puedes fabricar muy fácilmente o también lo puedes hacer a la antigua yo llegué a fabricar mi carta GAF de este estilo y este es el secreto es una carta doble índice carta doble índice de preferencia necesitamos que sea una carta roja es decir diamantes corazones o rey pero todo diamantes corazones porque el espectador sobre todo en latinoamérica no diferencia mucho de picas y tréboles y eso es muy importante para este efecto que se pueda ver la diferencia el set up es el siguiente necesitamos 3 cartas blancas y la carta doble dorso digo doble dorso doble índice de esta forma con corazones apuntando al espectador y le vamos a colocar una liga el principio que hace que esto funcione se llama el medio forzaje no es un forzaje es solamente un medio forzaje entonces primero que nada comienzas con la palabra clave que es quitar entonces dices voy a quitar aquí tengo las cuatro reinas voy a quitar dos y te las voy a dar aquí de qué colores cuáles son las rojas o las negras muy importante cuáles son las rojas o las negras el espectador vamos a suponer que ahora nos dice como en la explicación las rojas muy bien esto es la parte fácil dices dale media vuelta a una de las dos la que tú quieras y regresala al paquete el espectador hace la mímica y lo único que tienes que hacer a este punto después de preguntar la carta te dice por ejemplo corazones es abrirla hacia arriba o diamantes abrirla de abajo casualmente volteas es muy importante no hacer esto lentamente volteas al mostrar al mostrar acá después haces la segunda parte que es el mira todas las otras cartas son del dorso extinto esperas un poquito y después el remate y no hay necesidad de traer las otras tres créeme que es un efecto fuertísimo para el público profano no la ven venir entonces esa es la la versión fácil vamos a ver qué pasa si nos dicen las cartas las cartas negras entonces pequeño repaso diamantes corazones vamos a ver ah bueno la isla tenía al revés ahora vamos a ver qué pasa si nos dicen las negras por ejemplo voy a quitar dos cartas y te las voy a dar a ti ¿cuáles quité? ¿las rojas o las negras? las negras si te dicen las negras dices bueno voy a quitar una más y esto decisión cuánquite la de corazones o la de diamantes te dicen la de diamantes dices bueno entonces a mí me dejas la de corazones ¿cierto? vamos a ver yo sabía que me ibas a dejar la reina de corazones o sabía que me ibas a dejar la reina de diamantes es muy ingenioso ¿cierto? y aquí se pone se pone aún mejor porque todo hace sentido fíjate recuerda ellos quitaron las negras y dices bueno la de corazones la carta que me dejaste al final es la única de otra baraja pero espera si tú tienes las otras tres reinas si tú tienes las otras tres eso significa que a mí me has dejado sin nada y todo tiene sentido todo tiene lógica en este efecto es prácticamente un efecto perfecto es decir no hace falta nada más muchas personas tratan de hacer una elmsi al inicio muchas le quieren meter cosas raras incluso recuerdo una vez cuando Jim Burger vino a México y nos habló de este efecto habló de Twisted Sisters que es una versión con cuatro con dos montones y sale la carta que te digan y no sé qué y él dijo le dijo a John Bannon tomaste un gran efecto y lo convertiste en un buen efecto y bueno y hay que ser muy honesto con uno mismo para saber si estamos mejorando o empeorando la versión del autor del creador y finalmente vamos con Virginia City Shuffle que es una versión de Michael Amart de Sidewalk Shuffle de Martin Lewis el creador del Cartographic ese es Martin Lewis este es el famoso juego de la distinta ¿cierto? bueno ¿cuál es la distinta? el as de diamantes dentro de algunas cartas blancas ok entonces tu objetivo es no distraerte concentrarte en la carta no las blancas sino la distinta que es el as de diamantes ¿si? las cartas blancas están ahí solamente para confundirte tú tienes que seguir en todo momento el as el as de diamantes el as de diamantes ahí bien perdido en la mitad y ahora las voy a revolver un poquito para confundirte vamos a pasar una 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 y la pregunta es ¿dónde está el as de diamantes? muchos dirán que en la parte del medio pero la carta del medio pues es una carta blanca no te preocupes de todas formas ninguna de estas era la carta ganadora sino la que estaba en la mesa es el as de diamantes increíble no, no, no espera, espera vamos a repetirlo lentamente lentamente el as de diamantes claramente en la mitad de la baraja la revolvemos teniendo una carta blanca abajo el as de diamantes abajo y luego otra carta blanca y aquí muchos dirán bueno pues ahora si está en medio pues no está en medio pero cualquiera cualquiera de estas cartas hubiera perdido de todas formas la ganadora siempre es la de la mesa extraño vamos a hacerlo una última vez pero incluso más despacio tres cartas blancas tres cartas blancas el as de diamantes al centro muy despacito muy despacito una carta abajo una carta abajo una carta abajo bueno si ahora no está en medio bueno que pues no te preocupes si eliges en medio si eliges arriba si eliges abajo no te preocupes porque aquí todos somos ganadores porque cualquiera de estas cartas es el as de diamantes la única que perdí era la de la mesa y bueno vamos a la explicación que bueno este es un efecto que no tengo tan fluido porque me lo acaba de enseñar Paul Vigil hace poco y pues no lo no lo he podido practicar mucho con público profano pero créeme que la rutina la rutina es bastante buena incluso hay veces que las personas te quitan las cartas para verlas para tocarlas porque sospechan que hay algo pero no hay nada y lo único que necesitas son tres cartas iguales de preferencia tres ases de diamantes y tu carta una carta blanca el setup es así una carta blanca hasta abajo y encima las tres cartas de diamantes ahora lo único que tenemos que practicar un poco es el abanico a la inversa es decir en lugar de hacer el abanico así lo vamos a hacer hacia atrás no te preocupes si no te sale la primera lo puedes ajustar con la otra mano no hay problema ok de esta forma se ven las cartas blancas y con los dedos vamos a tapar el índice muy bien entonces lo tenemos así de esta forma explicamos que la carta ganadora es el as de diamantes mostramos mostramos las tres cartas blancas cuadramos todo descuadramos la carta de hasta arriba solo la de hasta arriba lo que hace que nos queden dos cartas juntas de esta forma y nos permite hacer un doble lift una especie de doble lift vamos a tomar las dos cartas de abajo y las volteamos arriba entonces nos queda el doble lift de mostrarnos la carta blanca lo volteamos nuevamente arriba y la ponemos en la mesa ahora nota que hasta arriba tenemos la carta blanca y después el as ahora esta es la única vez en la que el abanico no está invertido todas las demás veces si lo va a estar entonces colocamos el as de diamantes sobre sobre la carta blanca y está como en medio ¿no? ¿para qué es esto? para que se vea normal cuando hagamos este movimiento es confuso yo sé que es confuso puedes regresar el video un par de veces pero lo que acaba de pasar es que regresaste que invertiste el el orden ¿si? es decir está aquí muestras y luego la pones debajo de la que tienes en la mano izquierda y de esta forma te queda así incluso puedes mostrar nuevamente puedes volver a quitarla sin tener cuidado de no abrirla demasiado y la vuelves a colocar en medio ¿si? esa es la única parte un poco confusa pero no está difícil creemos nada más de que le agarres el ritmo ahora vamos a mezclar la baraja pero en realidad vamos a pasar dos de arriba para abajo luego una y luego una vamos a hacer el abanico inverso como ya te había dicho siempre el espectador va a elegir esta y si no y tú no harás lo que te digas y te dice por ejemplo está arriba le dices bueno la mayoría dice en medio pero en medio abajo arriba de todas formas hubieran perdido aquí haces una pequeña pausa antes de mostrar nuevamente que todas están blancas la carta que gana es la carta de la mesa ahora así como están vas a dejar la carta de arriba en la mesa colocas el as de diamantes en medio de estas dos ahí está bueno no puedes mostrarla ahí porque ya sabría que son que son blancas ¿no? listo ahora es diferente ahora es una una normal una normal incluso puedes enseñarla como el as de diamantes y luego dos ¿si? una, una, dos la primera vez fue dos, una, una ahora es una, una, dos y nuevamente el efecto es exactamente el mismo haces tu abanico inverso muestras la de la de en medio pequeña pausa muestras que ahora todas están en blanco que la que gana es la de la mesa y finalmente finalmente vamos a hacer una illustration count así con las cartas boca abajo mostramos la la carta blanca a mí me gusta mostrar esta así de esta forma hay quienes la hacen aquí arriba pero a mí no me gusta dos y la última tres y así como está la dejamos carta normal en la mesa ahora es exactamente lo mismo pero ya no hay ya no hay que hacer nada puedes revolverlas bien puedes revolverlas mucho poco o nada como tú quieras aquí ya es a consideración tuya en la performance revele primero esto pero se revela primero la mesa y bueno si tú le apuestas aquí queriéndole ganar al mago pues también pierdes porque ahora esta es la blanca y bueno no te preocupes que aquí todos somos ganadores como decía Paul Vigil y mira y muestras las tres como gran final bueno ya es a tu gusto si revelas primero esta o primero estas a mí se me hace más fuerte de esta forma revelar primero la carta blanca en la mesa y después las tres que no sé por qué lo hice al revés en performance pero bueno ahí está esa es la explicación sé que es un poco complicado y es un efecto que va a necesitar algo de práctica para que se te quede bien grabada la secuencia en tu mente créeme que es algo confuso pero si lo practicas si lo practicas si lo practicas con amigos varias veces créeme que al final bueno va a ser un efecto muy fuerte muy bueno y que bueno lo único que necesita es una carta blanca una carta blanca y tres aces de diamantes que bueno pues los puedes sacar de tres marajas viejas que tengas y bueno pues ahí lo tienes si quieres que haga una segunda parte de estos efectos con cartas gaf dímelo en los comentarios y pues si no has por el momento me despido y me suscribes y nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.